Agustina, un segundo nada más, si confirmás o desmentís la ruptura con Jorge. Un minuto. Queremos saber si desmentís o confirmás esta separación con Jorge. La nota Jorge, ya está, ya habló Jorge, entonces no hay que agregar más. Pero él en un momento me dice que las parejas pasan por momentos altos y bajos. ¿Están pasando por uno bajo? Todas las parejas pasan por momentos altos y bajos, si no, son algo de otro mundo. Y nosotros somos de este mundo. Sí, por eso son de este mundo, estarían pasando por un momento así. Gracias. Agustina, ¿vos estás bien? Porque se dijo que estás deprimida. He echado el cámara que me ha... Agu, se dijo que estás deprimida. Me trapito. ¿Están bien con Jorge? ¿La pareja está bien o no? Chao, chao. ¿Está bien? Chao, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Agustina dijo ya, habló Jorge y no dijo nada más.